Varios líderes de sectores democráticos y alternativos del país protestaron en contra del procurador Alejandro Ordóñez. Aseguran que existe una persecución política y sistemática para callar las voces de quienes investigan los posibles nexos del senador Uribe con grupos paramilitares. En el acompañamiento al senador Iván Cepeda, Aida Bella, que simboliza el resurgimiento de un grupo político exterminado sistemáticamente, aseguró que la actuación del procurador Alejandro Ordóñez es antidemocrática y vergonzosa. Estas actitudes del señor Ordóñez son la extensión de la motosierra. Quieren asesinar políticamente a Iván Cepeda. Nos tomaremos las calles de este país, pero no podrá ser posible que a los elegidos les quite un señor que aspira a la presidencia de la República, quitando la cabeza de las personas que no piensan como él. Aseguran que seguirán haciendo uso del derecho a la libre protesta. Usted, procurador, pensó que destituyendo a Gustavo Petro en plenas festividades de diciembre no iba a haber reacción popular y se equivocó porque le llenamos seis veces la plaza de Bolívar entre diciembre y enero. Advierten que el procurador continúa siendo uno de los principales enemigos de la paz. Es un claro atentado a la democracia. El señor procurador Ordóñez se ha convertido en el principal enemigo del pensamiento diferente de los sectores democráticos, alternativos y de izquierda en el país. Los progresistas nos declaramos en alerta y declaramos en alerta la democracia colombiana con el actuar del señor procurador. También indicaron que el procurador Alejandro Ordóñez no tiene autoridad moral para señalar a quien se ha dedicado a buscar la verdad y la paz. Yo acompañé a Iván a muchas cárceles haciendo una tarea humanitaria. Yo le preguntaría al procurador qué ha hecho él por la situación de las cárceles en Colombia. Que no venga a decir que hay testigos falsos cuando él nunca ha pisado una cárcel en Colombia ni sabe qué está pasando allí. Yo creo en Iván, creo en su idoneidad. Iván es un hijo de la paz en Colombia. En su condición de presidenta del Polo Democrático, Clara López también acompañó al senador Iván Cepeda. Bueno, he venido a solidarizarme con el senador Iván Cepeda. El delito de opinión en Colombia no existe y mucho menos cuando un senador de la República hace uso del derecho a la expresión en ejercicio de sus funciones de control político. Rechazamos la actitud del señor procurador a nombre personal y a nombre del Polo Democrático Alternativo porque nos sentimos perseguidos por una actitud intolerante, inconstitucional y antidemocrática. Se espera que pronto se conozcan las decisiones de la defensa del senador Iván Cepeda. ¡Gracias!